Ahí le va compa Pepe Garza, se va hasta Los Ángeles viejón ¡Acomódense! Las sus grandes composiciones viejón ¡Me dicen el coño! Te confundo, lo bueno con lo malo es la verdad Y que nunca he sabido apreciar lo que me das Que tú buscas a alguien que sea fiel Yo no soy de una sola mujer Te confundo, que no eres la primera que se va Hace tiempo, soy amigo de la soledad Mil mujeres me han querido cambiar Pero nunca lo van a lograr ¡Me dicen el coyote porque nadie me ha domado! ¡Me duermo entre las dores cuando me siento cansado! Y si alguien me te recibe para tenerme encerrado Cuando vine a buscarme ya me fui para otro lado ¡Me dicen el coyote porque vivo solitario! ¡Cantándole a la luna y a un amor de vez en cuando! ¡Me dicen el coyote que vive en los escenarios! Y aunque me vean sonriente de dolor estoy llorando Te comprando ¡Te comprando que no eres la primera que se va Hace tiempo soy amigo de la soledad Mil mujeres me han querido cambiar Pero nunca lo van a lograr Me dicen el coyote porque nadie me ha domado Me duermo entre las flores cuando me siento cansado Y si alguien me preside para tenerme encerrado Cuando vine a buscarme ya me fui para otro lado Me dicen el coyote porque vivo solitario Cantándole a la luna y a un amor de vez en cuando Me dicen el coyote que vive en los escenarios Y aunque me vean sorriente de dolor estoy huyando